Muchachos, a las 6 de la tarde, se va de inicio. Buena organización. En 5 minutos más. En 5 minutos más, ¿qué? Me alientan las patitas porque me han estado todo excitado. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gol! ¡Penísimo! ¡Vale, matemos los 4 Chituares! ¡Gol! 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 Llega bro, hay que cortar esta wea y ya cayó el truco, era Ya, ya, ya otro motivo... No hay nada más. Por favor, paren de hacerse daño. Ya fue mucho, cabrón. Por favor, no van a caminar en la semana. Y voy a tener que pedir licencia en la colegión. Al menos lo logró, tío. Sí, yo los corté hace rato. Yo pensé que seguía el del tripulador. No, hermano, los corté hace rato. Hace como una hora que los corté. No, pero sin embargo, el premio Consuelo, hermano. Pero, hermano, yo creo que es mucho mejor haber caído el truco, hermano. En serio, por rato. Con Penny, presentate. Otro más que no puede caminar. Un premio. Gracias, perro. Un aplauso a los ganadores, porfa. Gracias. Y al Nico que se esfuerzo. Un aplauso a los ganadores, hermano. Un aplauso a los ganadores, hermano. Grabemos una línea por mano. Bueno, hermano, aquí estamos poniéndoles todo este campeonato, hermano. Puras bendiciones para todos los cabros que vengan a participar. Que les vaya bien. Que les vaya apulento aquí. Mira los premios que trajeron. Gracias, Alciti. Ahí está. Ahí está Alciti. Representando... Bendiciones. ¡Chigan! ¡Viva! Muchachos, a las seis de la tarde se da inicio a la descripción.